Siempre Siempre hay alguna estrella que soñamos alcanzar Una rosa en primavera que no quiere machicar Siempre hay alguna frase imposible de olvidar Como cuando tú me dices yo te quiero Siempre, siempre Nuestro amor es para siempre Entre penas y alegrías Nuestras almas van unidas Para siempre Para siempre Nuestro amor es para siempre Como existe noche y día Siempre hay algún momento imposible de olvidar Como cuando te robas tu primer beso Siempre Siempre Nuestro amor es para siempre Entre penas y alegrías Nuestras almas van unidas Para siempre Para siempre 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 Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Qué lindo es querer así Amor 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 para siempre Qué lindo es querer así, amor, amor para siempre Qué lindo es querer así, amor, amor para siempre 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 Dando un besito en la boca Así me provocas, dando un besito en la boca Así me provocas Así me provocas Así me provocas Siempre Así me provocas, dando un besito en la boca